Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Ahora tú me pierdes la razón, no digas nada, siempre, siempre salen los dos Y sabemos, aquella noche, en Polacate, lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Yo pienso en el día, lo mismo que ayer, lo mismo será Yo pienso en el día, lo mismo que ayer, lo mismo pensar Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Gracias por ver el video